¿Qué tal mi gente? Bueno, Megan Markel era muy pero que muy querida en el Reino Unido, llegando hasta tal punto que la popularidad o los índices de popularidad de Megan Markel de la ex actriz llegó por encima de la propia Kate Middleton. Ahora a día de hoy, si es Kate Middleton la que está primera, digámoslo así, la favorita de todo, y Megan Markel evidentemente bueno, se ha machacado un poco toda su imagen, tanto en cuanto ha hecho una serie de cosas que nos ha gustado, como la serie de Netflix y todas estas cositas que ya sabéis, ¿no? Bueno, dicho esto, parece ser que tiene cierta malicia o al menos deslizan desde algunos medios digitales que Megan Markel, incluso estando enferma de cáncer, Kate Middleton no puede ni ver a su cuñada. Así que vamos a ver exactamente qué habría sucedido y es que no se estaría aportando nada bien en Kate Middleton, o sea, Megan Markel con Kate Middleton y por ende también Harry, porque al final bueno, Megan es Megan, Harry es Harry, sois dos personas individuales y al final ni ha ido a ver al padre, es verdad que el padre le ha impedido, le ha dicho que la agenda está apretada, pero William y Kate están allí en el Reino Unido y él no ha ido a verlas, ¿no? Así que si os parece, mi gente, comenzamos. Y bueno, vamos allá, vamos allá con el temita, a ver qué ha pasado, porque la verdad que Megan Markel, wow, cada vez es más detestada por todos, ¿no? Fijaros que ya os digo, en algún momento cuando reapareció, o sea, fue como la salvadora de Harry, ¿no? Recordáis que Harry ha tenido muy mala infancia, muy mala adolescencia sobre todo, principio de adultez también, con mucha polémica, alcohol, fiesta, estupefaciente, y ella fue como un poco la que le dio mesura, cordura, iban a los actos oficiales, tranquilito, tal, como que ya otro tipo de vida, ¿no? Y no obstante, al final pues han vuelto a estar en el mismo punto en el que estaban, ¿no? Según titula en Blau, Carlos III desenmascara el odio de Megan Markel por Kate Middleton, no tiene piedad ni enferma de cáncer entre el resentimiento y la indiferencia a Megan Markel y Kate Middleton en el ojo del huracán. Vamos a ver qué es lo que nos traen y es que según este medio digital, la relación entre Megan Markel y Kate Middleton siempre ha sido complicada y las tensiones entre ellas han salido a la luz una vez más gracias a las revelaciones del rey Carlos III. El monarca ha decidido revelar a su círculo íntimo el profundo odio y resentimiento que Megan siente hacia su cuñada incluso en momentos tan delicados como el diagnóstico de cáncer de Kate. Parece que ni siquiera la gravedad de la enfermedad puede poner fin a la rencilla entre las dos mujeres. Pensábamos que sí, había algunos medios digitales que decían, al menos rotativos importantes cercano al entorno del Reino Unido, de la Casa Real en el Reino Unido, que decían que sí, que Megan estaba por la labor, pero al final parece ser que no. Claro, aquí nos falta información en el sentido de, bueno, a lo mejor Megan ha puesto de su parte, Kate ha dicho que no, o a lo mejor Megan nunca ha puesto de su parte y Kate está esperando de brazo cruzado y no encuentra la respuesta, ¿no? Para Megan Markel el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton no ha significado ningún cambio en su actitud. La ex actriz de Sweet se ha demostrado una completa indiferencia hacia el bienestar de su cuñada tanto antes como después de la enfermedad. Su enfoque está completamente centrado en su nuevo proyecto profesional American Riviera Orchard y parece que no está dispuesta a prestarle la más mínima atención a la salud de la esposa del príncipe Guillermo. Bueno, incluso cuando Harry decidió solidarizarse con su padre, el rey Carlos III, frente a su propio diagnóstico de cáncer, Megan optó por quedarse en California sin mostrar ningún gesto de apoyo. Esta falta de empatía y preocupación ha llevado al monarca a romper su silencio y revelar las escenas desagradables y vergonzosas que presenció mientras la ex actriz de Sweet vivía en Inglaterra. Al final ha habido muchísimas cosas que nos hemos enterado a media una mala relación, un mal rollo. No sabemos si al final lleva parte de razón porque yo siempre lo digo, ¿no? Al final cuando una pareja, una persona, una familia, uno dice una cosa, otro dice otra, ni creo que uno diga toda la verdad porque siempre va a tirar para exagerar un poco su parte y yo creo que habrá un poco de todo. Pero sí que es cierto, evidentemente, que lo que haya pasado en privado se debería haber quedado en privado y públicamente lo que han demostrado Megan Markel y el príncipe Harry son cosas bastante detectables, ¿no? Bueno, el rey de Inglaterra revela escenas escandalosas de desprecio por parte de Megan Markel, el soberano británico, está al tanto de todos los conflictos que surgieron entre la duquesa y Kate Middleton durante su convivencia en el palacio de Kensington. En ese tiempo él actuó como mediador entre la corona y el personal de servicio del mencionado palacio quienes expresaban sentirse constantemente humillados por Megan. O sea, ojito que iba con aire de superioridad, de grandeza, creyéndose a alguien más y como que a todo el mundo los trataba y los miraba por encima del hombro, ¿no? De hecho se presentaron acusaciones de acoso laboral contra Megan alegando que intimidó a dos asistentes policiales del palacio, ojito, ¿eh? Bueno, estas situaciones fueron reportadas tanto al entonces el príncipe Carlos como la reina Isabel II. A partir de ese momento comenzaron a respaldar firmemente la versión de Kate Middleton quien afirmó que Megan le había hecho llorar en una ocasión y había realizado comentarios despectivos. O sea, ojito, yo entiendo, yo entiendo perfectamente tanto el pique que tiene Harry con William como William con Harry. Es decir, a mi mujer no la toque, no, a toda la mía tampoco. Me explico, ahí hemos tocado el hilo sensible, ¿no? Bueno, ¿cómo referirse a Kate y cómo alguien con cerebro de bebé en alusión a su reciente maternidad con el nacimiento de su hijo Luis poco antes de la boda de los alces en 2018? Carlos III firme en poner fin a las afrentas de Megan y es que, según dice este medio digital, Megan Markle no solo ha enfrentado tensiones con su cuñada Kate Middleton, la relación con la difunta reina Isabel II tampoco fue ajena a la crítica. Ojito con que al final Megan Markle no es tan buena persona como podía parecer y que una cosa es que también hayan hecho cosas mal, no digo que no, la Casa Real Británica con algún tipo de comentario que se haya podido escapar o filtrar, que no haya sentado bien a Harry y a la propia Megan, pero no menos cierto que Megan, si todo lo que están diciendo es verdad, es también bastante feo lo que ha hecho, ¿no? La soberana cuestionó el atuendo de Megan en su boda considerando el blanco del vestido inapropiado para una mujer divorciada, este comentario que insinuaba una falta de adecuación a los estándares reales e incomodó profundamente a la californiana, quien a su vez había sugerido que la monarca tenía tendencia racista. Esto es algo de lo que mayormente fue la gota que colomó el vaso, digámoslo así, ¿no? Bueno, ahora después de una sucesión de conflictos acalorados entre Megan Markle y la familia real británica, el rey Carlos III ha tomado la firme decisión de poner fin a las afrentas provenientes de su esposa, de la esposa de Harry, no está dispuesto a permitir que ella ponga un pie en palacio, tampoco ella tiene intención de hacerlo, ha dicho que el Reino Unido no quiere verlo de ninguna manera, de hecho no estuvo en la coronación del rey Carlos III cuando falleció la reina Isabel II, con lo cual ni está ni se le espera. Si no está en estos momentos más duros, yo creo que ni está ni se le espera ya, ¿no? Bueno, no está dispuesto a permitir que ponga un pie en palacio, como decía, sobre todo en este momento en que tanto él como Keith Middleton están en proceso de recuperación del cáncer y no quiere que nadie, pues bueno, distorsione un poco el pequeño bienestar que están teniendo, ya que parece ser que los tratamientos están yendo bien, ¿no? Y desde aquí por supuesto nos alegramos, así que nada mi gente, os esperaba y esto de Megan Markle, todas estas cositas, dejármelo en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.